¿Usted se inició allá en patrocinando? No ¿Está grabando? El diálogo No, yo me he iniciado en los años 75 Me has hecho ver que mi hijo soy 75 Teníamos un restaurante con mi papá en Jeromo Oconia Ah, qué bonito En Jeromo Oconia, no cambiaba dólares ¿Estás bien? No había Ah, sí No había cambios de dólares Después ya vino Después trabajé Ahí había un... Tenía un papá Con gusto, se llamaba Y vendíamos cogenovitas fritas La cogenovita frita de este tamaño Pero que era... La cogenova era muy barata Y después... Se ha disparado Y preparábamos Ceviche de congo El ceviche de hoy día ¿Con qué pescado ha sido? Lenguado ¿No es cierto? Lenguado Muy rico Sí, sí Pescado, cebolla, limón, ají Y nada más ¿Te sientes? Nada más ¿Para qué le...? No sé, el otro día fui a un concurso de... Pero hay una pregunta Sí, sí ¿Y entonces por qué... Entonces, este... Se siente... O sea, para que no se le quite mucho la... Se le quite la silencio ¿Qué es lo que hace ser? Porque algunos me echan el caldo de pescado No, el caldo de pescado tiene grasa Entonces... Y el caldo de marisco tiene un... Deja un dejo Tiene un dejo Ya En cambio yo le agrego unos cubitos de hielo Pero no te ayudan a nadie A nadie Entonces... Agarramos el pescado Le echamos sal Frotamos el limón En el bol, ¿no es cierto? En el bol En el bol de... Metal, ¿no es cierto? De acero De acero O mejor de... Spirix Spirix Ah, buenazo Nada de plástico Ya Entonces... Ahí le agregas el hielo Ahí le agregas el limón Esprimido en un momento Y... Y... Rectifica sazón Y sirves Pescado, cebolla, limón, aquí Y sal Más nada El otro día fui a un concurso de cocina Y me estaban mirando detectivos Un concurso que te viste Y... Los ocho conquistantes me pidieron licuadora Ah... Leche ¿Para hacer leche? ¿Será? Para hacer la leche tira Ajá Y la leche tira tiene que licua Cebolla Pon Algo Apio Y un poco Un poquito de pescado Y entonces... Pescado, sí, pescado Y... Y... Pero la leche tira Muy densa Se fabrica en el plato Tú juntas todo eso Las echas ya con el limón Y mientras tú estás pensando en comerte tu dinero Se va haciendo solo Se va haciendo solo Se crea ¿No? Y entonces... No sé quién es... Bueno, pero casi todos Lo hacen ahora Lo hacen en jarra Valde Eh... Piscinas ¿No? Piscinas No, sí, así lo van echando Sí... Y venden también muchas veces Pero... O sea, yo supongo que igual para hacer un... Debe ser un reto hacer ceviche pues en cantidad ¿No? Pero para eso pones pues tres ventanas y cuatro trabajadores Claro... Eso, ¿no? O sea... No vas a cambiar la receta a... A comodidad de... Claro... Supuesta bancaria Exacto... ¿No? Muy bien... O sea, más ceviches... Más licuadoras... ¿No entiendes? ¿Eh? Claro... La verdad es que... Se gusta, ¿no? Nosotras, la familia... Nosotros lo hemos seguido, ¿no? Sí... Nosotros lo hemos seguido, ¿no? Sí... Lo seguimos en Pachacamac... También... Sus videos... Que ha seguido... Porque eran chiquitas ellas... Sí... Mi familia con mi esposo... Un tiempo sin tenerse desapareció... Y ahora ya la hemos seguido... El de la plaza también hemos sido... En el 2017 cerramos... Diciembre de... Sí... Claro... Y después la encontramos en la plaza... 18, 19, 20, 20... 22, 25 años... Me está apareciendo... El de la plaza no era mío... Sí... Yo preste mi nombre... Ajá... Nunca fui... ¿No? Y todo el mundo... Todo Pachacamac... Que le dicen... Sí... A primera vez... Mmm... Era... Yo le prestaba apoyo a un grupo de trabajadores... Sí... Ah... Pero no... Nunca fui a... Nada ahí... Yo... Cuando es mío... Estoy yo acá... Claro... Conversando con usted... Que así... Así nos recibió también el restaurante de allá... Sí... Estamos también nos recibió... Sí... Ah... Claro que nos recibió, ¿no? En la Casa Grande... Claro... Inmensa... Muy bonita... Muy bonito el lugar... Para que siempre... Señora... Muchas gracias... Hasta luego... Hasta pronto... Porque espero siempre... Había la botella de Capri... Adelante... La botella de... Este aceite... Sí... 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 Todas las antigüedades... Ahora... La antigüedad más valiosa que tengo es mi suegra... Pero no ha venido... Es que vaya... Es que vaya... Es que la siento ella... Bueno... Lo que yo... Lo que tengo es una página de... De un canal de YouTube... O sea... Yo hago las comidas... De mi casa, ¿no? Claro... Este... Hago las comidas... ¿Quién te ayuda? Yo solo abro... Ah... Sí... Mi hija... No, bueno... Ella también... ¿Ninguna te ayuda? No... Es que todos estudian... Trabajan... Entonces... ¿Cuál es el último plato que has hecho? Bueno... El último plato que he hecho es... Este... Chaufa de Quinoa... El Chaufa de Quinoa... Tu sabes que... El Chaufa de Quinoa... Tuvo su primera... Presentación oficial... Puesta en escena... Al público... Probablemente en la casa... Se cocinaba, ¿no? En el año 93... En el restaurante... El Comensal... Ah... No... No... Chaufa de Quinoa... Muy rico... No, no, no... No se usaba... La Quinoa solamente se usaba... En dos recetas... Atamalado... Y recontra atamalado... ¿Sí o no? Y para tomar... En el desayuno... Y para darle a los pollos... Ah... Y gracias a la cocina... Y gracias a la cocina... Novo Andina... Sí, claro... Empezó a revalorarse la quina... Y hizo un mega de... Hasta para el desayuno... Sí... Pero en otros países tipo Bolivia... O sea, lo utilizan... Pero para... Para todos, ¿no? O sea, hacen como si fuera... El arroz que utilizamos en el arroz con pollo... Lo mezclan con cúrcuma... Hicimos... Varios recetarios de Quinoa... Hemos hecho con... Con el comercio... Con los diarios... Con la gente con la que trabajamos... Varios, varios recetarios de Quinoa... Hicimos un recetario de Quinoa... De tres ositos... Sí, el 99 recetario de Quinoa... Ah, sí... ¿No? Una 29 receta de Quinoa... Que creo que la encuentran en las redes... A ver, vamos a buscar de todas maneras... Tengo... 8 quinoas... Y voy a aparecer... Ah, mira... Muy, muy... Comparto la receta... Tengo... Docenas de recetas... Cientos de recetas de Quinoa... A nosotros nos gusta mucho... Porque usted publica... Este... Estos recortes... De... De libros antiguos... Sí... De investigaciones... Que he realizado... También... Había dos tipos de pistas... Ayer he repuesto uno... Hace años... Que lo vengo... Pero nadie me hace... Nadie me hace bola... Nadie dice nada... Porque todo el mundo dice... No, hay un pico... En 1921... El libro del centenario... No es un libro cualquier... Es una joya... Literaria... Que tengo ahí en mi casa... Cuando hablan de Ica... Muy pocas niñas dicen... Que hay un pico... Hay un aguardiente puro de Ica... Que es... Lo máximo de lo máximo... Y hay un... Aguardiente... Que la plebe lo llama... Pisco... O sea... O sea... Pero cuando se lo damos... A los eruditos... A los sabios... Del pico... Nadie me da respuesta... O sea... Que habían dos tipos de aguardiente... Uno... Muy fino... Y uno que tomaba la... El común... ¿No? El común... Que se llamaba... Mira... Qué interesante... No... Si no... Si no... Dicen que es aguardiente... Un placer... Un placer... Un placer nuestro... Acá pues... Nosotros... Ustedes... Vamos a estar aquí... Con usted... Y nos encantó... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Una foto... Una foto... Está listo... Una foto...